Y en otras noticias, no se quede en el trancón, se autorizó el cierre de la calle 72 con avenida Caracas. ¿Cuáles son los carriles afectados, Camilo? Lina y televidentes, pues serán los carriles tanto exclusivos de Transmilenio como también el carril mixto ubicado en el sentido occidente. Precisamente en este momento ustedes pueden observar que ya se está realizando este cierre. Como pueden ver, lo que les digo anteriormente serán tanto el carril exclusivo de Transmilenio como el carril mixto que estará acá en este cierre que se viene desarrollando precisamente en este punto de la ciudad de la avenida Caracas con calle 72. Y que ustedes están observando en este momento en sus pantallas de este cierre que durará aproximadamente seis meses, que es lo que ha informado la Secretaría de Movilidad y el plan de manejo de tráfico que se viene desarrollando. Que también van a encontrar señalización sobre la avenida Caracas para usted saber hacia dónde se tiene que dirigir. Y nosotros también le contamos aquí detalles sobre esos desvíos. Pues la Secretaría de Movilidad autorizó los siguientes desvíos. Y es que los usuarios que circulen en sentido norte-sur por la avenida Caracas podrán tomar la carrera 14A al sur, la calle 71A o la calle 71 al oriente hasta empalmar con su recorrido actual. También aquellos que se dirijan, los usuarios que circulen en sentido sur-norte por la avenida Caracas continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor. Asimismo, lo que informa la Secretaría de Movilidad es que el transporte público seguirá transitando sobre ese corredor. No se verá ninguna afectación en la estación calle 72. Sin embargo, van a tener un contraflujo exclusivo en el sentido oriental, es decir, aquellos que se dirijan sur-norte para poder continuar con su tránsito hacia los diferentes puntos de la ciudad. Nosotros hablamos con algunos conductores precisamente sobre esta situación de la congestión vehicular que se puede llegar a presentar. Y esto fue lo que nos dijeron. Complicado, complicado porque detrás de que está bien congestionada la Caracas y más cierres. Bueno, yo voy hasta allá, hasta la 71, tocar una vuelta. Tengo que mirar por dónde para salir al trabajo. Demasiado, uno baja por la 72, no hay un cruce para pasar la 72, no avisan de los cierres que van a hacer en las avenidas. Entonces, tienen esto terrible, terrible para nosotros los ciclistas. Y lo peligroso de la 72, cruzar la 72, se sabe que la inseguridad es... Tienen que dar una vuelta para bajar a la calle 68 o a la 72. Pues esperaría que no pasen de 10 minutos, o si no, llegaría tarde el trabajo. Por eso es que ustedes tienen que estar muy pendientes en las redes sociales, tanto de Transmilenio como la Secretaría de Movilidad, donde se estarán informando sobre estas obras que se están desarrollando en la ciudad, y principalmente de estos cierres que se vienen desarrollando en diferentes puntos de Bogotá, como este, en la calle 72 con avenida Caracas, que durará aproximadamente 6 meses. Así que la invitación es utilizar vías alternas como lo puede ser la carrera 24, así como lo puede ser la carrera 30, o otras vías como lo puede ser la carrera séptima. Por ahora es toda la información, con estas imágenes del cierre los dejo, continúen con más en City Noticias del Mediodía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.